Hola a todos, bienvenidos a otro video más y en esta ocasión seguiremos con Warhammer 4000 Mario Space Ya estamos, siempre tarda en cargar la primera parte Esto será de utilidad Oh, que rayos Oh, que rayos Oh, que rayos Ah Supongo que el tanque va a tener que pasar, ¿no? Ah, no Claro que sí Ah, no No hay mais engendros Uh, espérame no es la mierda bien chucha se están echando a los compañeros siempre se me olvida no es la mierda en este tipo de juegos no voy a hablar casi nada porque me concentro tanto en el juego que es como ahí embobado a esas naves colmena les abriremos un boquete del tamaño de una fragata no piense que va a claudicar sin luchar ¿cómo? la mente colmena la gran inteligencia colectiva de los tiranidos no debe subestimarse mayor la carga de las armas se ha reducido a cero costará despertar al espíritu máquina rápido los tiranidos usarán todo lo que tienen contra esta instalación aquí la mayor cercana desvíen el segundo y el tercer pelotón a las armas orbitales recibido enseñémosles de qué pasta está hecho el octavo base de defensa planetaria y la puré que hay que ver mayor tenemos que establecer un perímetro mis tropas están en posiciones defensivas aguantarán la posición el enemigo intentará escalar estos muros no se lo permitan no era mi intención ¿podré bajar? no oye no sube los FPS aquí se mantiene a 60 FPS y no hay caso que suba municiones tengo todas oh ¿y este qué? oye los FPS pero qué carajo cómo no puedo de repente va bien y de repente van con unos FPS a ver vamos más calidad no le vamos a dar más rendimiento y eso que está con TLCS no sé por qué mierda el TLCS parece que no resulta nada no hay ningún cambio a pesar de que le ponga TLCS cambiando cargador cambiando cargador ya pero tengo nuevas misiones vámonos 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 ni siquiera ni siquiera están en ultra las cosas detalles las sombras están en baja resolución de texturas yo creo que la resolución de texturas es la que consume filtro de texturas reflejo de espejo de pantalla esa cosa pues no es necesario quitémosla ya está en poco vamos a tener que aguantarnos a semejantes calidades de FPS a veces ayúden en lo que puedan pero no tarden nuestra prioridad es el tema de si todo todo si todo 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 si todo si todo si todo si todo si si todo si si son los las y en la esa de V Se nota que esto va a estar complicado Pero que carajo ¿Dónde vienen esas dos? Aparecen de la nada ¡Ultramar! ¡Lanjando fracas! ¡Los enemigos destruidos! ¡Listo! ¡A por el siguiente! ¡Despejando el camino! ¡Los otros ni siquiera me cubren! ¡Qué mierda! ¡Vamos! ¡Ya párate! ¡Vamos! ¡Pero he quitado el chucho! ¡Veón! ¡Qué carajo! ¡Me quitan caliente de estas decretas! ¡Estabilizando constantes! ¡Alta uno! ¡Gracias por ver el chucho! ¡Pero cacha! ¡Tengo buenas al lado y al otro acá! ¡Los buenas ni me protegen! ¡Bah! ¡Me estáis weando! ¡Una nueva cicatriz para la fuente! ¡Maldor y olor! ¡Maldor y olor! ¡Maldor y olor! ¡Toma! ¡Cómete eso! ¡Maldor y olor! ¡Maldor y olor! No, y no he vuelto para la caga El Shardier Así mejor Reabastecimiento Aquí vienen las alibañas a la vez ¡Protejan la antena! ¡Tácticas especiales listas! ¡Recargando arma! ¡Reabasteciéndome! ¡Tengo que recargar! ¡Vamos ya! ¡Muévete! ¡Qué mierda! El juego se bullo ¡Me estoy hueleando! ¡Juego de mierda! ¡No puedo levantarme! ¡Se dirigen más cárgolas a la antena! ¿Es en serio? ¡Otro muerto! ¡Recargando! ¡Oh, qué lento! ¡Muy bien! ¡Minas esfora! ¡No! ¡El enemigo ha dañado la antena! ¡El enemigo va por la antena! ¡Elimínenlos! ¡Pero juego de mierda, hueón! ¿Por qué chucha me atacan a mí nomás? Ahí hay dos hueones más Mira, hueón Los ignoran por completo ¡Y me atacan a mí! ¡Muévete! ¡Y estos ya siguen apareciendo más! ¡No, hueón! ¿En serio? ¡No me digas! ¡Pero hueón! ¿Por qué mierda me siguen atacando a mí? ¡Por aquí hermanos! ¡Hemos de mantenerlos a raya! ¡El enemigo ha dañado la antena! ¡Oh, la antena ya! ¡Ahí se están echando las otras antenas! ¡Cambiando cargador! ¡Mi lord! ¡La antena ha sufrido un daño considerable! ¡Hemos de mantenerlos a raya! ¡Tengo que recargar! ¡Me estáis weando! ¡Directiva primaria fallida! ¡Ay! ¡Pero es que... ¡Puta la wea! No sé si hicieron mierda a la antena O simplemente me hicieron mierda a mí No necesito nada de esto ¡El enemigo ha dañado la antena! ¡Recargando! Seguro van a ir por la otra antena ahora ¡Alemañas exterminadas! ¡Recargando! ¡Se dirigen más cárgolas a la antena! ¡Reabastecimiento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El enemigo va por la antena! ¡Elimínenlos! ¡El enemigo ha dañado la antena! ¡Cambiando cargador! ¡Vamos! ¡El enemigo ha dañado la antena! ¡Pero esa mierda no cae! ¡Oh! ¡Todavía siguen allá! ¡Maldito sea! ¡Oh! Sí, funcionó ¡Mierda! ¿Y cuál están atacando ahora? ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Por acá están! ¡Quita sea! ¡Con la mierda! ¡Vamos! ¡Apúntale! ¡Granada de fragmentación va! ¡Está no tengo más granada! ¡Tengo que recargar! ¡Oy! ¡Los buenos penca! ¡Son como camperos las mierdas! ¡Vamos! ¡Granada de fragmentación va! ¡Toma! ¡Cómate eso! ¡Me estáis hueviendo! ¡Hijo de tu madre! ¡Vamos! 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 ¡Vuerte! 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 ¡Mierda! Puta la wea justo se le acaban las armas Muévete 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 Mierda Carajo Tío forma psíquica destruida Puta la wea Reabastecimiento Recargando Eso ya va a pelear Las armas están listas Usa la terminal para empezar el fijado Aquí Objetivos fijados Deleitémonos viendo como arden esas miles naves Pum A la burger Deleitémonos 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 El enemigo intentó asfixiar 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 Oh El enemigo intentó asfixiar 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 En fin Y aquí tenemos Pistola de plasma Nice A ver, dice potencia de fuego 3, precisión 5, cadencia de fuego Este tiene más pistola de Volter, pesado Y este es el que tiene pistola de Volter Ok Capacidad de carga 90, alcance 7 Este tiene alcance 6 Velocidad de recarga, más 8 Pistola de plasma para Distintas medidas de alta cadencia de fuego de carga Parece que fuera mejor este, ¿no? No, vamos a llorar este Y acá tenemos Algo importante En realidad no Pero podría tener esto No dispones para esta operación ¿Qué parece? Es una espada Ah, de hecho es una espada De energía Martillo de trueno Y por ahí Filo Filo arma Arma, cuerpo, cuerpo Velocidad moderada Nah, pensé que podía Pensé que podía Modificarlos o algo Que fome Oh, pero esto es un DLS No sabía que tenía un DLS No era Pero pensé que se podría modificar El equipo bélico parece incompleta Esta armería es extensa Pero las opciones disponibles Son las recomendadas Para el misión actual Muy bien Gracias, magos Un galeo no estará Nos conocemos lo suficiente Hermano Titus Tiene una misión De vital Importancia En este campo de batalla No habrá margen Para ningún tipo De juicio Tengo la mente Despejada Y mi propósito Claro Que las directivas De nuestro querido Primark Le guíen Cada una De sus acciones Seguiré muy de cerca Su progreso Reflexionaré Sobre sus palabras Capellani Pero por ahora No me llamas La siguiente operación Requiere los esfuerzos Combinados De dos escuadrones Una escuadra De combate Independiente De marines especiales Hará de distracción Para Titus Descubre Cómo Se desarrolla Su historia Jugando La misma No Jugando La misión Infierno En el modo De juego Operación A ver Dice Modo de juego Cambiar el modo De juego Te permitirá Cambiar Entre los modos De juego Operación Y guerra Eterna O este modo Cerrar En realidad En realidad Prefiero Seguir la campaña Cambiar A juego Rechazar Vámonos 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 Archi Archi magos Por última vez Tenemos que sacarlo De este mundo Está demostrando Una ignorancia Exorbitante Nos superarán Nos superarán en minutos Por el omnisio César Son las interrupciones Mayor Akeran Finalmente Me ha enviado Lo que le pedí Archi magos Es imperativo Que evacúe Inmediatamente Negativo No abandonaré Los datos Vengan a mi instalación Me comunicaré Por poco Prepárese Para salir No tardaremos Mayor Tengo una segunda unidad Trabajando en algo Que podría darle tiempo He perdido A tres escuadras Intentando llegar Al laboratorio Creo que no estamos Solos Entendido El emperador Nos protege Vale Identifican Ubicación del laboratorio En el extremo Del panzano Reitero Factor De tiempo Contactaremos Cuando tengamos Noticias Cuento con ello Jamás podremos Quitarle A nuestra armadura A el hedor De este planeta Comparada A su aura Habitual Es una mejora Ah Cuanto Uuuh Jojo Ya me gusta A los cadianos Se les agota el tiempo A cuanto están De la instalación De Prometido Entrando A la instalación Han llegado Rápido Les Tendrá bien El tiempo extra Nuevo Ficharracos Si Si Maldita sea Esto es obra De un victor Sargento Gadriel A la resiliente Dos de nuestros Hermanos Han caído En combate Envíen un apotecario Recibido Lo sonraremos Hermano Sargento ¡Suscríbete! ¡Ahí no le di! ¿Qué pasó? ¿Qué mierda? Efecto toxina ¿Pueden aplicar efecto toxina temporalmente realizando...? Vale ¡Vamos, corre! ¡Uy, mono de mierda! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!